¡Suscríbete al canal! 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 así Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. A ver, a ver, a ver. Fabi, está ofreciendo la mano decentemente. Y ganadoras de la primera caída, las bellísimas Ruda. ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos! ¡Puede el rango! ¡Rápido! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Puede el rango! ¡Uno, dos! ¡Puede el rango! ¡Puede el rango! ¡Aquí el remédito, mi perfecho! ¡Puede el remédito, mi perfecho! ¡Aquí el remédito, mi perfecho!